Oigan, y después de la lluvia que les he estado ahí comentando Pues sale el sol en el día acá en Hermosillo Aprovechas, pues a lavar ropa, debo recoger Cochinero que se hace ya cuando llueve Pero como aquí casi no suceden esos fenómenos, hasta a gusto ver Hasta a gusto va a ver estas imágenes Y como les dije, pues a recoger la ropa, que para eso, pues, está ahí Pues hay que juntarla, plebes, porque Luego si no lo haces el domingo, en la semana es una friega andarlo haciéndolo Así que, a seguirle Sigue haciendo un pinche calorón, pero Pues por lo menos ya no tanto, eh Pues ahí está, miren Empezamos a meterla después de todo esto y a doblarla ratito Y en definitiva, pues ya descansas cuando ves que tu ropa de la semana está limpia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!